y es un blog y estás viendo que no tiene los resultados que tú esperas en él bueno pues hoy voy a contarte cinco errores que quizás estás comiendo con los cuales no está llegando la gente bienvenidos a déjate ver con lissandra ramos creadora de blog lissandra ramos.net donde estoy allí para ayudarte a crear tu negocio online de éxito y vivir la vida que tanto amas bueno estaba por ahí navegando por el internet y disfrutando mi rico café cuando estaba acertando algunos errores muy comunes en varios blogs por lo cual me dio este mensaje en mi mente que dijo oye lissandra vamos a compartir hoy estos cinco errores que tú cometiste y que te gustaría ayudar a otra persona a que no lo cometa porque te va a ayudar a ti a que tu blog realmente logra los resultados que tú quieres así que quiero compartir contigo hoy cinco errores que pueden que quizás estés tú cometiendo en este momento en tu blog y podemos hacer todo el cambio posible para que sea entonces más positivo tu blog y logre los resultados que tú esperas el primer error es el número uno es que le haces caso omiso a las redes sociales y cuando hablo de hacerle caso omiso a las redes sociales es que te da temor llevar tu marca a tu negocio a las redes sociales y tranquilo que yo también tuve esa sensación al comienzo yo decía pero como voy a llevar mi vida personal aun si hay que no están mis seguidores me están viendo las personas que me están leyendo como yo puedo verdad que pueda tener como que un control o que que van a estar viendo de mi si debo debo dejar que vean eso de mi o no es como que tantas preguntas a la media y no sabes como contestarlas tranquilo lo primero que te voy a contar es que tu blog si debes de promocionarlo en las redes sociales si no tienes ahora mismo presencia en las redes sociales ¿dónde estás? porque realmente tenemos que estar en las redes sociales no importa en cual redes sociales estés porque todo depende de cual sea tu público ¿verdad? que tú te diriges pero es muy importante que tengas presencia en las redes sociales que dejes ver un poco de lo que es tu vida personal que dejes ver un poco de quien tú eres como un ser humano porque la gente quiere conectar con tu marca si solamente me promociones tu negocio tu negocio tu blog es como que ¿qué es que estás en las redes sociales? déjame ver quien es la persona que te inspira y comparte conmigo contenido eso es lo que buscan tus lectores así que es muy importante estar en las redes sociales para poder conectar con tus lectores para que ellos puedan ver quien tú eres como persona y que puedan como que llevar esa conexión contigo y digan oye si ahora puedo entender mejor por qué te quiero o quién te está escribiendo o quién te está escribiendo o por qué me habla de estas experiencias porque es que es real es un ser humano real que también ha pasado por las mismas experiencias por las cuales yo voy a pasar o estoy pasando así que no puedes permitir que tu marca y tu blog no estén en las redes sociales tienes que estar en las redes sociales así que eso ya comienza a abrir una red social donde no estés claro que esté tu cliente de idear ahí ¿verdad? tus lectores y comienza a publicar tu blog y un poco del contenido también de quien tú eres como persona deja ver un poco más allá de que solamente es el blog sino deja verte quien tú eres para que la gente conecte contigo y eso va a ayudarte que realmente tu blog aumente en el número de visitas a diario o en la semana el segundo consejo que te voy a dar igual que mucho hice esto al principio y no quiero que vayas a cuenta y es que visitaba blogs de otros bloggers que andaban de temas similares a los míos leía su contenido que me encantaba pero no comentaba luego me doy cuenta que estoy dejando perder la mejor oportunidad para que el mundo me conozca si en esas páginas están los lectores que están interesados en los temas que tú también estás hablando ¿cómo no van a saber que tú hiciste? así que es lindo y es bueno que aproveches cuando leas un artículo que te gusta que comentes que también le des un poco de amor y valor a ese blogger que ha escrito ese artículo y comenta esa parte tuya que tú puedas agregarle a ese contenido algún valor muy importante no es que vayas a los comentarios a hacer spam no vamos aquí a anunciar nuestro blog o a nuestros productos digitales para que la gente los coma eso no se hace su saburlaje y eso no se debe hacer debemos de tener una ética de respetar a nuestros compañeros lo que sí es ofrecer valor y amor podemos felicitar al blogger que está escribiendo el artículo dejarles saber que piensas igual que él que estás de acuerdo como también puedes agregar alguna información que puede ser basada en tus experiencias a lo que él ha escrito y es como que dándole más valor al contenido que esa persona ha hecho otra cosa que puedes hacer es compartir tu blog de estas personas esos artículos en las redes sociales tuyas y de esa forma es como el intercambio el error número 3 es el exceso de publicidad eso sí te digo, cuando entras en un blog o visita las redes sociales de un blogger y veo ese exceso de publicidad es como que, ay lo siento antes, que error, no hagas eso, no comienzas a taggear todas tus amistades, no comienzas a enviar, a compartir el humor de todo el mundo y no comienzas a utilizar tu blog como la página de venta de todo, o sea, mucha accesibilidad de venta y todos venden, venden, venden está claro que tienes un objetivo, que quieres explorar, tener unos ingresos utilizando tu blog, eso lo sabemos pero mira a ver de que forma tu puedes llevar tu contenido, donde agregues valor a las personas y siempre dejes saber que tienes algún producto o que tienes algo para ayudarlo dentro de ese tema pero no es que tú uses publicidad, por eso se arregla 70-30 donde ofreces un 70% de información de valor a todo el mundo y un 30% solamente de publicidad así que no llenes todo de publicidad porque de esa forma lo que hace es que la gente se asuste y es como que no quiero entrar a esa página, no quiero seguir leyendo ese blogger porque lo único que hace es publicar publicidad y no me está llevando contenido de valor El error número 4 es que ves por ahí por las redes sociales que te dicen que la mejor hora para publicar el blog es tal un ejemplo que te dijeron a las 10 de la mañana entonces comienzas a publicar todos tus artículos, tus posts a la misma hora siempre, te quedas ahí y que pasa, les puedo contar con mi experiencia tuve algún momento donde yo estaba publicando siempre a la misma hora en la mañana y me pasa esta situación donde no sale mi post por lo cual no tenía internet, podía hacer que saliera a esa hora y tuve que llevarlo o hacer lo que subiera en la tarde eso fue un cambio completamente en el horario pero saben que, fue el día que más visitas recibí mi blog quiere decir que ese cambio que hice me llevó a descubrir realmente a que hora era que mis lectores estaban conectados en internet y que cuando se esperaran que había escrito un post nuevo, iban a visitarlo así que aquí no es cuestión de cuál es la mejor hora de cualquier blogger no, aquí es probar y hacer testing de tus lectores así que comienza a probar diferentes horarios donde tu puedes ver, puedes decidir ya un día, ok, este va a ser el día pero prueba diferentes horarios y de esa manera vas conociendo a tu audiencia, a los lectores que tienes y puedas ofrecer el contenido cuando realmente ellos tienen tiempo para poder leerlo y disfrutarlo porque lo que queremos es, no es publicar por publicar es que nuestro contenido las personas lo lean así que es muy importante publicar cuando tus lectores están en internet y el error número 5 es que, si, es verdad que debemos de tener bastante contenido dentro del blog escrito una me refiero para que google nos ayude a posicionarnos en lo que es el cielo pero, no abuses del contenido escrito cuando no tienes tanto de que hablar y no se comisas como que a repetir lo mismo para adelante y para atrás lo que es muy importante es que ese contenido esté claro y que sea simple como lo dicen por ahí, como que puedas, aprendas a que mucho lo puedas hacer menos porque, porque cuando yo estoy estudiando en este momento un curso, en los cursos de mi maestría y cuando me toca leer mucho, pero requiere mucho, digo que es como que el mismo contenido todo el tiempo pues, empiezo a hacer como un escáner con la vista y voy leyendo más que lo más importante y tanto es más hasta que cojo lo que entiendo que es lo mejor y lo resumo ¿Qué pasa? Así es lo que pasa aquí con estos artículos, como que tiendes a cansar a la persona, al lector que está leyendo entonces, no lee todo el contenido porque empiezo a escanear a ver qué es lo que entiende que es lo más importante leer así que antes de poderte escribir mucho, mejor es que escribas bien, escribe con una razón, con unos objetivos claros y que las personas puedan entender lo que estás escribiendo, que no sea muy exagerado y largo pero sí que tengas el contenido que necesitas para el video, pero muy importante es que agrade a tus lectores así que prueba, haz diferentes pruebas en la forma de crear tus blogs, haz uno más corto, uno más largo y mira a ver cuáles son los más leídos, cuáles son los que a los seguidores tuyos realmente le gustan y de esa forma ofreces un contenido que les va a gustar y que lo van a leer, que es muy importante es que nos lean y muy importante que tu contenido no sea solamente todo escrito, sino recuerda agregar imágenes que es lo que la gente está buscando si puedes seguir el video también, porque a las personas les gusta ver videos así que espero que esta información que he compartido contigo sea de mucho valor para ti que te ayuda a que no cometas estos errores si los estás cometiendo, verdad puedas hacer el cambio y te hagas el, comiences a practicarlos de la forma correcta para que entonces tu blog se vea, se pueda llegar más allá y puedas alcanzar tus metas así que me gustaría que compartieras en los comentarios y en mi blog en sanarramos.net y en la cajita abajo siempre lo dejo a la descripción y si estas viendo el video en youtube de como llegar a mi blog donde esta este articulo para que puedas dejar tus comentarios así que y si te gustó este video recuerda darle dedito arriba y suscribirte a mi canal si aun no lo has hecho para que seas parte de mi comunidad y no te pierdas mis videos todos los martes y webes muy importante que te mantengas conectado, recuerda que estoy aquí para ayudarte a crear tu negocio y si te gustó la idea de éxito es vivir la vida que tanto amas disfruta cada instante de tu vida y mantente soñando hasta que tus sueños se hagan realidad en la cajita de información siempre tengo los enlaces de mis redes sociales para que te conectes conmigo y me sigas en todas las redes sociales como Snapchat, Pinterest, Twitter, Facebook, todas así que búscame como Lisandra Éxito así que espero que este video te haya gustado mucho y nos veremos en un próximo video bye bye